¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay. Esta vez nos encontramos en Hora de Aventura, Finn y Jake, investigadores. Y si recordarán, nos hemos quedado aquí, justamente donde está la princesa grumosa. Venimos de derrotar a dos enemigos que están buscando a la princesa flama y estamos en busca del último, el tercero, que sería Laneroy. No recuerdo cómo se pronuncia, pero nos encontramos que la princesa grumosa está probando un equipo de sonido por lo que se ve, así que vamos a darle y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Vamos a empezar con las preguntas porque parece que vamos a tener algunas misiones antes de poder combatir al enemigo este de fuego. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo aquí, por lo menos? Estar cantando. ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Ah! ¡Hoternos! ¡Vencio! ¡LSP, necesitas volver! ¡Cantando! No, no voy a algún sitio. Ni y Jake, solo me queremos perder de nuevo como la última vez. No lump en cuanto. ¿Qué estás cantando? No de tu club en cuanto, Jake. Levo en mi lista secreto este momento. ¿Cuánto tiempo te hará? Quiero decir, no tienes mucho tiempo. Seriosamente. No lo sé. El estúpido está rompido. No puedo practicar con un estúpido. El más rápido que se empieza a funcionar, el más rápido que voy a ser. Ok. Si nos prometemos a ayudarte, ¿te vas a dejar después? Sí, lo que sea. Voy a dejar si te fijas el estúpido. Y me ayudas a cantar. Creo que no tenemos una opción, Jake. El más rápido que hacemos lo que dice, el más rápido que se va a dejar. Vale, es momento de arreglar el grumoso altavoz. Aquí tenemos algo. Vale. Hay unos cables. Mira, aquí es que falta este. Bueno, LSP. El speaker está fixado. Puedes empezar a cantar. ¿Cuál es el tiempo? Vale, hay que voltear esto para que... No, no creo que lo que sea. A ver. El speaker definitivamente se mueve. Pero no puedo moverlo con la mano. Vale. Vale, tenemos que buscar algo para poder mover al altavoz este. Y sirve que voy explorando por aquí. A ver si encontramos algo que nos pueda ayudar a combatir al laneroi. Que yo creo que va a ser... Aquí hay algo. Un caracolito, el de siempre. El caracolito de siempre haciendo de las suyas. Pues, no parece haber nada. A ver. No sé, por probar algo. A ver. Vale. Necesitamos buscar algo para que gire el altavoz ese. A ver. Vamos a ver si podemos regresar. Vale. Podemos regresar. Lo cual significa que algo podemos hacer aquí, eh. Siempre que nos dejan regresar, algo podemos hacer. A ver. A ver. ¿Tú estás muy ocupado con esto? Vale. Necesitamos ayuda. Creo. Vale. Escucho el farolillo este. Que ya no tiene nada más que aportarnos. A ver. Espérate. Por aquí no voy a ver algo. Nada. Siempre debe haber una solución a nuestros problemas. Y para este problema en específico necesitamos algo para poder girar el altavoz. Pero aún no tengo idea de cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces. Voy a ir a los lugares que ya hemos recorrido. Para ver si nos hemos saltado algo que nos pudiera ser de utilidad. O que de repente aparecen. Mira, 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 mira. Aquí hay cosillas. Nada. No podemos hablar con la princesa. Vale. Se me hace que al final de cuentas voy a terminar resolviéndolo. De una manera muy simple, pero... A ver. Es que no... Vale, no me puedo ir. Vale. Aquí hay esto. Esto parece que es un buen lugar para una bomba de bomba de bomba. Ah, vale. Esto ya lo hicimos. Vale. Pues parece que lo voy a tener que resolver yo solo. No creo que haya nada... Por aquí. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando cómo poder resolver esto. Al final va a ser simplemente... A ver. La espada. Vale. Así era de simple. Vale. Vale. Lo movemos de nuevo. Lo movemos de nuevo. Vale. 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 Tenemos una idea. Lo movemos de nuevo. Vale, es momento de pelear Vale, hay que atacar a estos Vale Vale, cayó uno Toma Cayó dos Ahí No tiene que disparar aquí Ostras Dispara O está demasiado hacia allá O está demasiado hacia acá Vale, justo ahí Aquí, dispara Vale, será uno de varios, ¿no? Ahí va, de nuevo Vale, falló el primero Vale Vale Uno más Vale, dispara Estamos aquí preparados para ti Vale, ya cayó Vale Objetivo completado Vamos Misión de la espada del sonido completada Vamos a ir con Limonagrio Ostras Vale, vamos a ir con Limonagrio Para ver qué nos dicen Toc toc Vale, vamos a ir con Limonagrio Vale, vamos a ir con Limonagrio Vamos a ir con Limonagrio 100 años 100 años 100 años Dungeon No parola Genial Nos han mandado un calabozo Bueno Tenemos que escapar de aquí, ¿no? Está clarísimo A ver Este chico Tenía algo aquí Vale Tomamos el collar de choques Aquí tenemos Algo Tenemos Un marcador Vale Podemos pintar las paredes Aquí tenemos Vale Necesitamos Encontrar algo Para alcanzar Lo que esté lejos Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Aquí tenemos Algo Vale Se rindieron Vale Estoy probando aquí Estoy probando aquí Fufufufufu Vale Podríamos golpear No 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 Vale A ver Jake Alcanza lo que Ha declarado Vale Tenemos una lima Y con la lima Vamos a comenzar Tallando esto Vale Vale Y nos llevamos esto La barra De prisión No sé si la vamos a ocupar Después Pero Puede que lo ocupemos Vale Barriles aquí Sin más Una cárcel Sin más El caracol Este siempre aparece Caracolito feliz Vale Este Vale Ya podemos salir De aquí Vale Nos vamos a escapar Por aquí Por las escaleras Porque nos vamos Por la puerta grande Vamos a ver ¿Qué es la palabra? Predictable Creo que la palabra Que te buscas Es perfected Pero esa última vez, cuando estés aquí con la princesa Bubblegum, no funcionó en todo. Nos quedamos en la prisión. Nos quedamos fuera de la prisión. Eso es porque la química me mató y me arruinó el pranque. Las reacciones de la química no funcionan en Pony. Además, Kibi no tenía su corazón en él. Ella no tiene una sensación de humor más como ella hizo cuando era joven esa época. Y eres el más divertido que me conoce. De todas formas, la tercera vez es un tramo. Sí, bien. Tal vez tienes algo ahí. Estoy en. Vale, tenemos que observar por aquí a ver si podemos hacer bromas. Vale, es una puerta muy común. Todo el mundo las tiene. ¿Qué es esto? Trozo de cuerda. La podemos tomar. Vale. Tenemos algo aquí. Una puerta normal. Uy, ¿qué es esto? Vale, va a ser difícil atravesar esto. Y seguramente sonará una alarma. Por ahí. ¿Vale? Y acá tenemos... ¡Ostras! Una puerta normal. Vale, vamos a ver si podemos entrar. Vale, parece que es cuando Limonero era joven y tenía su camita aquí. ¿Vale? Tenemos algo aquí. Vale, algo escrito. Vale. Vale, juega con muñecos. Aquí tenemos otra cosilla. Creo que es un muñeco. Vale, le vamos a gastar miles de bromas Al limonadro Y aquí un sombrerito Vale, gorritos Y aquí tenemos algo más Pero podemos hacerlo aquí Vale, una cuerda para escapar Vale, creo que ya sé lo que tenemos que hacer aquí Fusionamos los sombreritos con la cuerda Vale, y ahora ya parece que quiso escapar Vale Una cuerda que definitivamente haría un muñeco para escapar Vale, vamos a la siguiente puerta A ver qué podemos encontrar Vale, está cerrada También está cerrada Vale, tenemos que probar algo para Tenemos que activar el dispositivo A ver Vamos pensando Esta puerta estaba abierta ¿Qué más podemos hacer? Podemos fusionar Ostras Vale No, no, no Se puede fusionar esto con Vale, estoy Vale Vale, vale Tenemos que pensar en algo Para continuar Una puerta muy común Todo el mundo la tiene Debe estar cerrada Vale Tenemos que hacer algo aquí A ver Un dispositivo de cierre muy extraño Vale Vale Hay que fusionar El collar con algo Jake Vale El collar con la lima Vale El collar Con el limoncito Debe haber una forma De combinar esto y esto Vale Estoy tratando de pensar Estoy pensando El collar Con Jake A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale Otro Vale Y luego dice esto Quizás hay una forma De abrir la puerta Pero esa no es la correcta La espada Y esto Vale Vale El reloj Tenemos que combinarlo Con algo Forzosamente Quizás Hay otra cosa Vale Puede que me haya saltado Algo Puede ser Así que vamos a regresar Aquí abajo No creo que me haya saltado Nada No De hecho no Que pase Vamos también Vale Vale Quizás haya más cosas Acá A ver Tenemos que pensar En todas las formas Posibles Habidas y por A ver A ver Ah mira Aquí hay algo Aquí hay algo Vale Tenemos que escondernos Para que la broma Sea Vale Tenemos que terminar La broma Espera Podemos escribir En el papel Vale La broma Está completa Vamos a ir Para la broma Vamos a ir Haremos La broma Esto va a ser Amazing Lo Esto va a ser increíble Mmm Eso es Lo que me hacía Me saluto Estoy ỡi Algo ¡Lemon Sweets, mi hijo! ¿Qué pasa? ¡Lemon Sweets! ¡Mmm! ¿Qué es eso? ¿Una nota? ¡Mmm! ¡Lemon Grab! ¡Lemongrab! 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 ¡Lemon Sweets! ¡Lemongrab! 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 ¡Vale! ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? ¡Uy! ¡Oh! ¿Dónde pueden ser mi limongrab! ¡Se vean esto! ¡Mmm! ¡Lemongrab! ¡Mmm! ¡Oh! ¿No aceptable? ¡Sí, hermano! ¡Lo rompimos bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Lemongrab! ¡Lemongrab! ¡Vale! ¡Le vamos a hacer muchísimas bromas a este pobre inmenso! A ver... Ya cayó En la primera Y ahora se tiene que desbloquear La segunda, que sería esta No, cerrada Vale, esta está abierta Que no sé hablar Vale Aquí nos podemos A ver Vale, nos vamos a esconder ahí para la siguiente broma Uy, uy, uy Vale, tomamos esto Vale, entonces vamos a ponerle Vale Vale, necesitamos hacerle otra cosa Aquí Vale Vale Lemon Sweets es way up there And the catcher's men Is that the prank? Almost Lemon Grab will jump up to get the doll But we're going to give him something interesting to land him when he comes back down Not exactly sure where you're going with this But you're the prank master Yeah I am Now let's find a place to hide Vale, hay que ponerle Dice que hay que ponerle algo abajo Para que caiga Pero, bueno, no Listo, escondámonos Vamos a esconder aquí Y vamos a empezar esta partida de prank Ahem ¡Papá, ayúdame, yo me caigo! ¡Oh, Dios mío! ¿Es tú? ¿Lemon Sweets? ¿Habéis vuelto? ¿Lemon Sweets? ¿Cómo fue mi cosa favorita de mí? ¿Dónde está mi control de remoto? ¿Cómo te acercaste, Lemon Sweets? Mmm, no importa Estoy tan feliz de que estés volviendo Espera ahí Te rescataré ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ¿y ahora qué? ¡Qué un día inaceptable que estoy teniendo! ¡No, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer que su landing sea un poco más interesante Vale, vamos a colocarle el control ¿No? No creo que así Bueno, el frasco ¡Uh! No, no, no El frasco Vale, algo tenemos que ponerle ¡Uh! Algo asqueroso Para que aterrice Pero no tenemos nada A ver Frasco viejo No tenemos nada para ponerle Bueno, al menos nada asqueroso Que podamos ponerle A ver, aquí ya está abierto Vale, ¿qué le podemos poner? A ver Debe de haber algo asqueroso Que podamos ponerle Pues no No tengo ni idea ¿Qué le vamos a poner, eh? A ver Algo asqueroso Para que caiga O sea O sea, nos falta algo, eh Pero Parece que no va con ello ¿Qué le vamos a ponerle ¿Verdad? ¿No la idea más remotiva? He 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 Estoy seguro que algo Que te va a venir Ok Vale Ya tenemos acceso a esta zona Y aquí debe de haber algo asqueroso Mira, ¿qué es eso? Fuente asquerosa Vale No le quiero ni tocar Vale Ya tenemos para hacer la siguiente broma Vale A ver Bromilla, bromilla ¿Qué le vamos a ponerle a la Para ponerle un jar De agua de frío De agua De sus pies ¿Qué? ¿Quién está ahí? No Mis brazos Los pies Los pies Son inaccesibles ¿Qué es lo que pasa, Lemon Grease? ¿Tienes miedo de un poco de agua? ¿Tú? No No Grease Un millón de años Vale Hemos tardado un ratillo Pero Lo hemos completado Vale Ya tuvo suficiente por ahora Vale Vámonos de aquí ¿Qué es lo que pasa, Hey, no problem Consideré Si ¿Qué es lo que pasa? Ah, la otra La otra Défue Lo que pasa ¿Qué es lo que pasa, ¿Qué hay Consoil Ahí ¿Crees lo que estoy pensando? Sí Tal vez ¿Crees que eso Que va a usar Para crear Lo que pasa La otra Debería Se ça Presa Un sien Sino De de la sala de recondicionamiento a sus colores de shock pero lo que no sabe es que tenemos el control remoto bien, pero todavía tenemos que destruir esa consola podemos salir de aquí, eso es vale, tenemos que abrir los dos pasos para salir de aquí vale, cerrado eso aquí tenemos esto vale algo tenemos que hacer aquí vale, algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer vale algo hay que hacer, aquí aquí, aquí seguramente podemos hacer algo la puerta de la rueda de control vale 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 que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer aquí es lo único sitio, espérate aquí podemos hacer algo que hay que hacer Vale, la puerta está abierta ¡Ostras! Vale, unos pocos toquecillos Hay que destrozar esto Para poder poder aconsejar ¡Bicero querás de ellos eres duero! Oh, mio De verdad debe que esta dormida No se te bothering alzamacan Estas heel curiosas Esta cubtera es una ப Pero, solo así Si malaré más claro Debe un recojo No! Mi puesta, Bar face ¡BIT tener en cuenta! ¡Ydrá costsen tus peaps de allí! ¡Y podrán la vuelta y vivir aquí otra vez! ¡Sí! Nosotros estamos aquí otro poder ha hecho Bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar la aventura del día de hoy Bueno, creo que este capítulo ha sido un poquito más largo de lo habitual Pero creo que ha valido la pena terminar la investigación Así que chicos, si les ha gustado el video Darle like, suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Adiós